Vemos a Chávez, que es el otro que está jugando el boleto. Chávez, que con línea de cuatro ha sido lo más sobresaliente. Ojo, con números de este hombre. Valores recuperados 58, centros 33, o sea, 33 en 10 partidos. ¿Cómo es el fútbol algunas veces, no? Hoy Rogelio Chávez, si no fuera por la lesión de Jerry Flores, que lo dejó fuera mucho tiempo, probablemente no sería ni siquiera titular con Cruz Azul. Sí, claro. Hoy le alcanza para ser seleccionado. Bueno, acuérdate que Chávez salió. ¿A quién lo prestaron? A Natlas. A Natlas lo prestaron. Estuvo en Pachuca, prestado luego a Atlas, prestado y regresa a Cruz Azul. Y se beneficia doblemente, ¿no, Juan Carlos? Porque Jerry Flores también estaba considerado para selección nacional. Sí, claro. La lesión, bueno. Bueno, es que Cruz Azul, ojo, perdió todo el lado derecho. Cruz Azul de repente con Barrera y Flores. Y es mucho mejor Chávez que Jerry Flores, ¿eh? Ah, son diferentes. Lo del Jerry al frente es... Acuérdate, el Jerry Flores hizo el ridículo en la Copa Confederaciones. O sea, lo pusieron de lateral derecho. En los tres partidos falló muchísimas, por todo lo que pasaban ahí. Bueno, ese equipo estaba... Sí, bueno, el Chepo hizo el ridículo también. Chepo en una de sus locuras lo puso alguna vez como volante. Como volante. Ahí demostró Jerry. Se iba como caballo desbocado y, bueno, no tenía quien lo parara. Entonces, para mí sí es mucho mejor Rogelio Chávez. Para su...